Caminos de neón Sombras en la ciudad Ritmo en el corazón Nada nos detendrá Luces y espejismos En la pista de baile Destellos y abismos Voy sin miedo a fallar Noches sin luz Sueños en la piel Perdidos tú y yo En esta vez Me coste una canción Latidos del ayer El futuro es hoy Sin tiempo que perder Siente la vida flor El pulso de la noche Fuego en cada rincón Vive sin reproche Noches sin luz Sueños en la piel Perdidos tú y yo En esta vez Ecos de una canción Latidos del ayer Lápidos del ayer El futuro es hoy Sin tiempo que perder Siente la vibración El pulso de la noche Fuego en cada rincón Vive sin reproche Teceré Noches sin luz Sueños en la piel Perdidos tú y yo En esta vez En esta vez Tercólo Tu mág Tercólo 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 Quédal